Vamos a ver un plugin muy interesante para reforzar la instalación de nuestro WordPress. Dado que WordPress, como ya sabéis, es el gestor de contenido más usado, el más popular con diferencia, es también el más susceptible al ataque de virus y de hackers. Pasa exactamente igual que los sistemas operativos. Windows es el sistema con más virus, sencillamente porque es el sistema operativo más extendido. Por tanto, va a ser casi imprescindible que instalemos un plugin de seguridad para curarnos en salud y vamos a buscar en añadir nuevo el All-in-One Security, que es un plugin que trae todas las funciones de seguridad que vamos a necesitar. Aquí lo tenemos ya, es este que vemos aquí, All-in-One, WordPress Security and Firewall. Este plugin lo vamos a activar y nos va a aparecer aquí, como siempre que activamos un plugin, nos puede aparecer aquí aislado o nos puede aparecer dentro de la pestaña ajustes, pero en este caso nos aparece aquí, y esto por lo pronto vamos a ver las opciones más importantes. Tenemos un cortafuego que nos va a añadir una capa de seguridad, digamos, y vamos a activarlo, ¿de acuerdo? Esto lo tenemos que activarlo. Y también si queremos, si no usamos los pinback, la notificación a otros blogs, cada vez que lo hacemos, pues podemos también añadir esta. Si estamos usando pinback, pues esto es mejor que lo dejemos desactivado. Tenemos también prevención de spam. Esto lo tenemos que guardar. Para habilitar el captcha, que son las letras o los caracteres que nos aparecen cada vez que realizamos un comentario, para comprobar que no somos un robot, que somos personas reales, esto, pues bueno, es interesante también marcarlo. Y esta sí, que es imprescindible, marcar esta regla en el firewall que va a bloquear todos los comentarios de spam hechos por bots, hechos por software. Así que esto sí lo vamos a guardar. Porque esto nos va a quitar muchos que perderos de cabeza. Otra opción que es recomendable activar es la de seguridad de base de datos, dado que muchas veces el ataque nos viene por este frente, digamos. Todas las tablas de base de datos de WordPress empiezan por el prefijo DB, con lo cual es fácil de identificar para los hackers. Así que aquí vamos a generar un nuevo prefijo para, digamos, ocultarnos de alguna forma ante los hackers. Seleccionamos esta casilla, pero antes, ojo, vamos a darle aquí, por lo que pueda pasar, aunque yo nunca he tenido ningún problema, lo puedo decir. Aquí vamos a hacer un backup, una copia de seguridad de la base de datos. Es recomendable siempre hacer backup antes de cambiar cualquier cosa. Aquí le damos y cambiamos el prefijo de la tabla de la base de datos. Yo ya lo tengo cambiado. He cambiado ese DB que tienen todos los WordPress por defecto por esta cadena de caracteres más difícil de identificar. También tenemos la opción de crear una lista negra de usuarios como vamos a ver. Aquí lo que podemos hacer es introducir direcciones IP de usuarios que, por ejemplo, hayamos visto que nos mete mucho spam, que nos causa problemas, pues todos esos usuarios pueden ser bloqueados de manera que no puedan acceder a nuestro sitio. Vamos a tener que conocer la dirección IP y ponemos una IP por línea, activamos la casilla y ya todas esas direcciones IP quedarían bloqueadas. Otra cosa que debemos cambiar, pues ahora vamos a verlo. Al igual que ocurría con el prefijo DB, todos los WordPress tienen por defecto el nombre de usuario admin, con lo cual también es fácil de adivinar. Es fácil para alguien entrar en nuestra cuenta porque ya por lo pronto el nombre de usuario lo tiene porque mucha gente no se molesta en cambiarlo. Aquí vamos a poner, y es realmente recomendable, que cambiemos el admin por cualquier otro nombre de usuario. ¿De acuerdo? Vamos a poner cualquier otro nombre que no sea admin y lo cambiamos para poder acceder a nuestro WordPress con un nombre menos susceptible de ser identificado. También podemos realizar un escáner de los archivos de nuestra instalación para ver si hay algún virus, para ver si ha habido algún cambio extraño, si ha habido alguna modificación. De acuerdo, aquí lo activamos y vemos si ha habido algún acceso extraño a nuestro sitio web. Y por último, una característica que ya solo por esto merece la pena este plugin que encima es gratuito. Aquí en Miscellaneous tenemos una característica muy, muy interesante que va a permitir que el texto de nuestro blog, de nuestra web, no se pueda copiar. Esto va a desactivar que la gente pueda darle al botón derecho del ratón y seleccionar el texto y copiar. Como sabéis, una de las grandes lacras de Internet es la copia de los sitios web, el plagio, mucha gente ha copiado sitios web enteros e incluso ha logrado encima del sitio original. Así que gracias a esto se acabó el problema. Vamos a activar la protección anticopia de nuestro sitio web para estar completamente seguros de que nadie va a copiar nuestro trabajo.